¿Cómo limpiar y lubricar las cuchillas de tu máquina? Bueno, en este video veremos cómo hacerlo. Así que comencemos. Para ello, queridos amigos, vamos a utilizar nuestra máquina de corte, que en este caso sería una Wall Designer. Luego tenemos aquí una base anti-eslizante, que podría ser una franela, al menos en mi caso. Tenemos aquí un desarmador y finalmente un cepillo para poder limpiar justamente el cabello que se encuentra en las cuchillas. Así que comencemos. Pero antes, como siempre, queridos amigos, los invitamos a que se puedan suscribir al canal y también nos sigan en nuestra página de Facebook. Le puedan dar like, puedan compartir y también puedan comentar este video. Ahora sí, comencemos con el tutorial. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a quitar el protector de cuchillas y luego vamos a aflojar y quitar estos dos tornillos que se encuentran en esta parte. Siempre cogiendo con estos dos dedos que se encuentran aquí las cuchillas para que no puedan caerse. Y lo hacemos de esta manera. Muy bien, una vez quitados los tornillos, vamos a quitar la primera cuchilla, que es la más grande, y vamos a voltearlo y nos vamos a dar cuenta que están llenos de cabellos. Y también esta cuchilla, pequeño, ¿no? También hay que tener bastante cuidado al poder quitarlos, ya que si se caen las cuchillas, se terminarían dañando. Y luego vamos a ver la parte interna, que también se encuentra lleno de cabellos. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coger nuestro cepillo y vamos a empezar a limpiar justamente esta parte, de esta manera. Muy bien, si es posible también utilizar un poquito de papel higiénico para poder quitar el restante del aceite que se encuentra en esta parte. Muy bien, y podríamos notar claramente que está totalmente limpio esta cuchilla. Vamos a pasar a la siguiente. Y vamos a hacer lo mismo. Y hacemos lo siguiente con el papel. Muy bien, y podemos notar también que está totalmente limpio. Sin embargo, en esta parte van a notar que hay unas manchas debido a que esta máquina lo tengo más de 5 años. Así que es normal que se generen algunas manchas por el mismo uso, ¿no? A través del tiempo. Entonces, tendríamos nuestras dos cuchillas totalmente limpias. Ahora bien, vamos a pasar a la parte interna de la máquina. Y también vamos a coger el cepillo, ¿no? O botapelo. Y vamos a empezar a limpiar. Muy bien, y podemos notar claramente que se encuentra totalmente limpio también esta zona. Entonces, vamos a hacer lo siguiente ahora sí para poder calibrar las cuchillas. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coger nuestra máquina y la cuchilla pequeña vamos a encajarlo en esta parte que se encuentra aquí. Siempre que justamente la parte plana esté mirando hacia nosotros. Ya que esta parte tendría que estar mirando hacia el otro lado. Entonces, ponemos ahí que encaje. Y luego ponemos la cuchilla grande en esta parte así, por encima. Justamente que la marca Wall esté mirando hacia nosotros también. Y luego poner los dos tornillos en estos orificios. Siempre con bastante cuidado. Muy bien, queridos amigos. La idea principal sería que los dos tornillos se encuentren ligeramente flojos. Para que de esa manera podamos mover las cuchillas y que queden correctamente calibradas. Para ver cómo se deben calibrar perfectamente entonces vamos a ver una foto de referencia. En esta foto vamos a ver un detalle importante. Que la cuchilla pequeña se encuentra por debajo de la cuchilla grande. Ya que la que se mueve justamente es la cuchilla pequeña. La que se encuentra por debajo. La idea consiste en lo siguiente. En que el primer diente que se encuentra de la cuchilla de abajo se encuentre en la mitad del espacio entre los dos dientes de la cuchilla de arriba. Y luego de esa manera poder alinear ambas cuchillas. Nuevamente recalcamos que la cuchilla pequeña tiene que estar un milímetro o un poquito menos por debajo de la cuchilla grande que se encuentra fija. Muy bien, teniendo ahora entonces de referencia esa foto vamos a hacer lo siguiente. Vamos a mover con los dedos de esta manera hasta poder hacer que encaje. Justamente el primer diente que se encuentra aquí en esta cuchilla encaje en el espacio de los dos dientes de esta parte. De la cuchilla grande. Y luego que estén alineadas. O sea, si esta parte plana arriba igual, ¿no? Dejando un espacio como se puede ver en la cámara ahí. Entonces, una vez que ya están correctamente alineadas vamos a ajustar los tornillos. Vamos a poner el pulgar así, fuerte y vamos a empezar a presionar poco a poco. Uno y luego el otro. Así. Y vamos verificando si siguen correctamente alineadas. En este caso están perfectamente alineadas y continuamos ajustando los tornillos. Presionamos fuerte con el pulgar y luego los tornillos. Nuevamente. Verificamos nuevamente. Y por última vez vamos a ajustar nuevamente los tornillos hasta que estén bien pero bien ajustados. Muy bien. Y estaría perfectamente calibrada las cuchillas. Muy bien. Después de ver que están correctamente alineadas nuestras cuchillas ahora solamente faltaría poder probar la máquina. Y vamos a hacer lo siguiente. Como ya está enchufada mi máquina voy a prenderlo y voy a probarlo en mi antebrazo, ¿no? En esta parte. Y voy a ponerlo así. Voy a pegarlo y la idea es que usted no sienta ningún tipo de escozor ni tampoco de picazón ni incomodidad. Ya que si usted se sentiría que en esta parte, ¿no? Al pegar justamente la máquina las cuchillas de la máquina al pegar en esta zona usted siente que le pica ¿no? O le incomoda quiere decir que probablemente la cuchilla que se encuentra abajo está muy pero muy cerca a la superficie de la cuchilla de arriba. Entonces estaría mal calibrada ya que podría hacerle daño. Entonces hacemos lo siguiente. Prendemos y probamos así haciendo toques ¿sí? En este caso como yo no siento que me pica ni me incomoda ni esté irritada la piel entonces podría decir que está correctamente calibrada. Como un último consejo queridos amigos quería mencionarles lo siguiente. En el caso de las máquinas que son inalámbricas y las máquinas de uso casero hay que tener cierto cuidado lo que yo les sugiero es lo siguiente que puedan aflojar el tornillo un poco sin quitar las cuchillas solamente aflojarlo y luego poder limpiar hasta donde se puede el cabello que se encuentra dentro y luego calibrarlo y justamente poder aquí fijarlo nada más ya que tanto esta máquina como las de uso casero suelen tener una parte interna un poco compleja y quizá usted podría quitar los tornillos y al tratar de ponerlos no queden igual entonces lo que yo les sugiero es lo siguiente solamente las máquinas profesionales y máquinas que son de uso casero con terminación pro como la home pro la color pro la de luz gron pro etc etc si pueden tener este procedimiento que hemos hecho en este tutorial sin embargo las de uso casero que no tengan pro hay que tener bastante cuidado como ya les mencioné muy bien queridos amigos entonces esto sería todo respecto a este vídeo como siempre si le gustó este vídeo no se olvide poder darle like y poder compartirlo muchas gracias y nos vemos en la próxima